...en nuestro primer coliseo y el elenco de Cano con un equipo de figuras respetables para encarar su compromiso del certamen oficial. Jugando contra la libertad con la mente puesta en Nacional de Medellín. Acciones algo discutidas con una de las cámaras de parte baja. Aquí se pide penal de Gustavo Adolfo Benítez. El árbitro Gabriel González. Presencia de libertad, pelota al córner. En la repetición de Ciderio Díaz. Blas Romero. Bien, el arquitecto Mario Florentín. Desde otro ángulo. Todavía cero a cero. Después, el remate de Cristóbal Cubilla. 26 minutos del primer tiempo. Pelota al palo. Uno a cero. Ganaba Olimpia. Una acción ofensiva del Cavernícola. Felipe Neri Franco. Se le va al arquitecto Florentín. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Situación de gol. Muchos problemas. En el defensor del Chaco. Corridas, empujones. Público tenso, nervioso. El de la jornada futbolera. Pudo ser el segundo de Olimpia. En el piso, Felipe Neri Franco. El pase largo, Cristóbal Cubilla. Rechaza a medias. De Florentín, Franco. Y un defensor gumarelo. Que acalla el grito del gol. Corjito Villalba en el pase para Felipe Neri Franco. Aquí se pierde, Blas Romero. Aquí hay penal, evidente. Sin dilación alguna. Pita Gabriel González. Buscó la pierna. Nadie, absolutamente nadie, protesta. Héctor Martínez. Le da la clasificación al equipo gumarelo. Correpate, bajo. Al palo izquierdo. De Julián Rosa Coronel. El festejo. La hinchada de Cerro Porteño. Quedaba eliminado su rival de siempre. El final. Libertad juega las finales de la temporada 1990. Terrible. Declado. El final. La scratch.